La importancia de tener un espacio de motivación, un espacio para que nosotros podamos reflexionar y saber que los seres humanos tenemos muchas oportunidades cada día. Quiero que en esta mañana tú puedas despojarte de toda carga, de todo problema, despojarte de toda dificultad, despojarte de aquellas aflicciones que hay en tu corazón, que hay en tu vida. Que tú tengas esa capacidad de poder soltarlas, de poder alejarlas de ti para que esa carga no sea tan pesada. Pues yo quiero contarte una historia y como todos conocemos, aquellas personas que trabajan en el campo siempre tienen que cargar sus productos hasta ser llevados a sus camiones, a su medio de transporte, fuese cual fuese. Cuando ellos llevan su carga, esta es pesada y en la medida que va avanzando, muchas veces, casi en general, la carga va aumentando paulatinamente y parece hombres pequeñitos con unas gigantescas cargas sobre ellos. ¿Qué pasa con la vida cotidiana? Nosotros como seres humanos cargamos ciertas cosas en nuestra vida que aunque no sean visibles, nos encontramos como aquellas personas que cargan bultos. Porque esa carga cada vez se vuelve más pesada, esa carga cada vez se agiganta y nos vamos achicando. Sí, esas cargas son los problemas, cualquiera que este sea, económico, de salud, de relaciones humanas, cualquiera que fuese, es una carga pesada que llevas en tu vida. Dice la palabra de Dios que Él no pondrá una carga más grande de la que nosotros no podamos sobrellevar. Sin embargo, cuando nosotros no hacemos caso a esas palabras y cargamos con las cosas en nuestra vida, hay cargas aún más profundas y más grandes sobre nuestra vida como la falta de perdón, como la falta de esa comunicación, la falta de restaurar aquellas heridas en nuestro corazón que han sido hechas por aquellos seres que amamos inclusive. Una palabra, una mala actitud, una mala palabra maldicha hacia nosotros provoca heridas en nuestro corazón, provoca dolor en nuestra alma y por más que tú quieras restablecer una comunicación, siempre esa herida va a quedar en el corazón de las personas. Solo Dios puede restaurar completamente las heridas. Caso contrario, esa herida va a permanecer y esa carga va aumentando. Así que un hombre que salía con su carga a dejar este producto a la ciudad, cargaba caminando porque no tenía un medio de transporte, cruzaba por el lugar. Un hombre con una camioneta y le dijo, sube, yo te ayudo, la carga está muy pesada. Y este hombrecito subió a la camioneta, al balde de la camioneta con su carga y pues se fueron hacia su destino. Pero cuando aquel conductor miró por el retrovisor y vio que el hombre continuaba cargado, este bulto se paró y bajó a conversar con él. Y le dijo, mira, yo quiero alivianarte tu carga. Lo que tienes que hacer es bajar este bulto y poner en el balde de la camioneta para que tú vayas descansando. Y eso fue lo que hizo este hombre. Amigos y amigas, es necesario que nosotros dejemos nuestra carga en manos de alguien que quiere ayudarnos. ¿Qué es Dios? Él cada día está con los brazos abiertos esperando que tú puedas echar esa carga delante de Él porque Él quiere facilitarte la vida, Él quiere darte la oportunidad de que tú seas una persona con paz, con tranquilidad, que vayas disfrutando cada cosa de la vida diariamente. Venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Esa es una palabra preciosa donde nosotros debemos acercarnos cada día y dejar nuestra carga en aquel que puede llevarlas, en aquel que tiene la solución para todos, en aquel que todo lo puede. Nosotros somos seres limitados. Y si tú tienes la oportunidad que este hombrecito tuvo cuando fue transportado en este vehículo a sí mismo, el vehículo que nosotros tenemos día a día y que está siempre dispuesto a querer ayudarte, es Dios. Echa tu carga sobre Él y Él te la va a dejar completamente liviana. Deja todos esos problemas y esas dificultades porque cuando tú estás con carga, estás con peso, no puedes trabajar, no puedes rendir normalmente como una persona cuando está alivianada, pues eso le sale del corazón, eso le sale del alma para poder realizar todas las actividades. Así que mi amigo y mi amiga, despójate de todo en este día, deja todos los problemas y las dificultades y sigue para adelante. No te detengas con esa mirada a alcanzar tus metas. Hasta aquí nuestras Colosinas para el alma.